El Chicharito, el Chicharito, 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 ahí, ahí la tiene Torrado, Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío, no hay arquero, 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 ¿quién le pega? Guío, eso, te ama el gol, apago la luz y me voy, goles, 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 aso, 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 aso. Mira Caleri para el gol, Palacios se va, Caleri se va, Caleri o Tevez, Caleri o Tevez, Tevez no, Caleri, 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 cántalo, 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 cántalo.